¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Eran importantes porque veníamos a ganar el partido. Por suerte supimos empatarlo de alguna manera y bueno, buscar sobre el final el partido se hizo un poco difícil. El equipo va a necesitar de todo porque obviamente estamos jugando doble competencia y en las dos estamos peleando al máximo, así que se necesita de todo. Hoy el técnico optó por rotar un poco el equipo, que me pareció bien. Si bien yo estaba para jugar, fue una decisión de él y hay que respetarlo, eso es inevitable. Después a la hora de que te toca entrar y jugar hay que dar el máximo. Independiente tiene que pelear todo lo que se juega. Teníamos tres frentes por jugar, se nos escapó uno, ahora tenemos dos, que es el torneo y la sudamericana. Tenemos que pelear hasta el final en los dos y para eso estamos trabajando. ¿Es un momento personal de mucha confianza? Emiliano, te está tocando marcar seguido. Sí, sin duda hacer goles da confianza y genera más tranquilidad a la hora de trabajar y afianzarse en el equipo. Si bien hoy me tocó marcar a mí, se nos escapan dos puntos que eran muy importantes para nosotros, como dije recién. Y a medida que se fueron pasando los minutos se hacía cada vez más difícil porque el rival se iba replegando cada vez más sobre su arco y se nos hacía muy difícil entrar. Así que hicimos lo que pudimos, por ahí quizá me queda la sensación de que podríamos haber dado un poco más en cuanto a la precisión en los últimos metros. Pero bueno, son cosas que hay que trabajarlo y no volver a cometer. Particularmente imagino que creías muy injusto si no lo empataban, si no se daba tu gol. Sí, sin duda. Tuvimos el control de todo el partido, como dije recién, y el empate estaba merecido y quizás un poco más merecimos. Por ahí no se pudo, como dije recién, y bueno, ahora vamos ya a partir de mañana a pensar en el partido de la Copa.